Tu hija cumple 15 años y el vals lo baila contigo. ¡Claro! ¡No! ¡Qué papá tan padre eres! ¿Cómo gozas esos momentos que a nosotras bueno? A ver, le enseñé a bailar vals, entonces bailábamos con... Y fíjate que fue muy padre, porque todos sus amigos y amigas reaccionaron padrísimo, porque se quedaron así... El licenciado Ancira. El licenciado Ancira, sí. O sea, qué muerte, qué final, qué energía, qué actuación. No, yo no me quería morir, debo confesar. Eso como actor te afecta. Bueno, bueno. Bueno, yo debo... No sé si... Bueno, te lo voy a platicar, pero... El día que me morí, yo lloraba en la noche. ¿Cómo? Me decía, Patti, ¿estás bien? No sé, le digo. Es que, bueno, lo que estabas cargando. Estaba llorando. ¿Enterraste ya al personaje? Miren nada más. Estaba en esta casita. Humilde. ¿Me dieron galletitas? Todo sea... Por la gente... Pobre. No, Matilde. ¡Qué hermosa casa! ¡Qué hermosa casa! ¡Qué bonito eres! Ay, no. Yo te quiero de Ernesto Laguardia, por favor. No, 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 no. Mira. Mira cómo me pones con el licenciado Ancira. ¡Qué cosa! El licenciado Ancira, qué cosa, ¿verdad? Tan horrible. Fíjate que un personaje que, bueno, para mí ha sido muy importante porque es de repente difícil que se hagan las segundas partes de una novela. Tuvimos la suerte de que el público le estuvo pidiendo 10 años, fíjate nada más. De hecho... Pasaron 10 años de Corona de Lágrimas 1 a la 2. De hecho es Corona de Lágrimas 2, 10 años después. 10 años después. Y, bueno, retomar un personaje que a mí me divirtió tanto, ¿no? Con el molito de olla, ¿no? El molito de olla queda tan bueno, tan... Tan de gente tan natural. ¡Tu mirada, la voz, la intención, me cae mal, no puedo! Estuvo muy padre porque desde la primera me daban permiso de improvisar muchísimo. ¿Ah, sí? Que a veces, bueno, los directores dicen, no, del texto, ¿no? Sí, sí, sí. Y acá no, no, pues empecé a improvisar en alguna ocasión y se volvió una escena muy, muy rica. Es más, fue en una escena en que Vicky Rufo, este, Coquita, llegaba... ¡Ay, Coquita! ...con un molito de olla y me lo daba y le hice este molito de olla y ¡ay! Un molito de olla... con verdurita. ¡Ay, sí! Y me decía, ¡ay, sí! ¡Grasosito! ¡Sí, para que sepa mejor! Y yo decía, ¡ay, mira, nada más! ¡Qué caliente en el molito de olla de esta señora tan limpiecita! ¡Qué feo eres! Y entonces, me aceptó, se quedó así, ¿qué está diciendo, no? Y ya, el güero me dio permiso como de improvisar. Entonces, muchas escenas fueron así, ¿no? Era como un lineamiento para trabajar con Vicky, que es una delicia, porque pues ella te contestaba y íbamos haciendo la escena los dos juntos. El duelo de actuaciones, de diálogos, ¿no? Ya sabes qué padre. Y pues ella reaccionaba y después me decía, ¡eres un desgraciado! ¡Sí! Ya sabes que es linda, es va a todo dar. Oye, yo creo que es uno de los mejores piropos que le pueden decir un actor, ¡eres un desgraciado! Y que se lo diga una primera actriz como Victoria Rupo, ¿no? Sí, Vicky adorada, que además es divertidísima. Cuenta unos chistes rojos buenísimos, ¿eh? Buenísimos. Ella y Maribel. Oye, ¿qué tal los TikToks que se echaban, los bailes, ¿no? No, ¿verdad? No, le digo, mi Vicky, tú deberías de hacer esos bailes, están tan chistosos. ¡Qué llevado! ¡Qué pesado! Y baja, nos carcaqueábamos los dos. Y este, no, nos la pasamos muy bien, la verdad. Nos quisimos mucho desde la primera y aquí prácticamente era el mismo elenco. Entonces, pues lo gozamos mucho, realmente nos divertimos. ¿Qué ha pasado en esos 10 años? En esa historia profesional que has tenido, en esa historia familiar, que hemos, que has compartido con nosotros. O sea, 10 años se dicen fácil, pero después de 10 años, corona de lágrimas, vuelves a ver a los mismos compañeros. Creo que nada más cambiaron uno o a dos de los... A una. A una del elenco. A Geraldine Bazán. Exactamente. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se ven ahora después de 10 años, mi querido Ernesto? Pues, han pasado tantas cosas. Fíjate, Matilde, este... En su gran mayoría buenas. Mira, afortunadamente. Pero bueno, han pasado de todo, ¿no? Este... Me acuerdo muy bien que, bueno, venía yo de hoy, de estos protagónicos. Ya había hecho villanos, pero no le había tocado a Pati, ¿no? Híjole. Y entonces me veía a Pati. ¿A tu mujer? ¿Cómo así? Dice, no, 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 no me hables así como ron, no, porque me da... me da... me da cosa. O sea, no. Entonces yo la molestaba, ¿no? Mira qué bonita con su faldita. Y el otro... ¡No, no! Ya, qué llevado, ¿no? Qué llevado. Sí, fíjate que... que bueno, pues, crecimos en número de familia, ¿no? Estábamos Pati y yo... Mira. ...hace 15 años. Estaba barbarita. Dos años después nació Santi. Y precisamente un poquito después de corona nació mi emi, adorado. Tu Emiliano, ¿verdad? Mi emito. Que somos socios. ¡Hola, socio! ¡Hola, socio! ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? ¡Ay, nos llevamos re bien! Y no sabes cómo nos divertimos. Y bueno, pues, este... Él es gran jugador de fútbol, soccer, de fútbol americano. Le gusta muchísimo conocer cosas. Es muy buen estudiante. Es súper entusiasta. Mi Santi adorado, que es tan feliz, es un niño. Qué bueno. Y radia felicidad. Y todo el mundo lo ama. Fíjate que el otro día fui con Pati al súper, la acompañé. Con tu gorra y todo, ¿no? O sea, tú de gorrita, como flageado, ¿no? Y yo, un poco preocupado, pues, así, oye, si te acompañas, pues, no vamos a poder comprar. Nadie me hizo caso. ¡Santi! ¡Santi! ¿Cómo estás? ¿Qué pasó, Manuel? ¿Sí? O sea, que tú, ¿cómo sabes cómo se llaman? ¿Cómo crees? Sí, es adorable. Tiene un don de gente maravilloso. Ajá. Hay todavía trabajo que hacer, obviamente. Pero, bueno, pues, lo hacemos siempre con mucho amor y mucha dedicación. El otro día te oí en una entrevista y por eso me traigo a preguntártelo, que las personas de escasos recursos, ¿cómo podrán lidiar con un evento como el que te pasó a ti? En donde, por una negligencia médica, tu hijo, ¿qué pasó, Ernesto? Pues, sí, este, fue durante el parto, pero lo que pasa es que yo, últimamente me dio COVID. ¿Te dio COVID? El tomo día de grabación. Bueno, entonces yo estaba pensando en todas estas personas que vimos videos en las redes sociales, en todas las plataformas de personas que se morían afuera del hospital, ¿no? Sí, sí, sí. Con toda su familia gritando. Durmiendo en la calle, esperando. Sí, tremendo, tremendo. Sí, sí, unas historias. Esperando una ayuda médica, ¿no? Muchas personas, como el mismo Yoshio. Sí, en paz de descanso. Que murió en el hospital y sin despedirse, creo, de su familia. Oscar Chávez también. También, mi maestro, adorado, Wynn Hartman, con el que estudié en Nueva York. Fue de las primeras víctimas del COVID. ¿También? Sí, fíjate que sí. Este, un hombre maravilloso, alumno de Stanford Meissner. Stanford Meissner, alumno de Stanislavski, de los cinco grandes alumnos de Stanislavski. Entonces, tuve el orgullo, la dicha maravillosa de trabajar con Wynn muchísimo tiempo en Nueva York y lo adoraba yo. Mira, mira. Y bueno, pues muchas víctimas del COVID. Pero entonces, yo pensaba, qué caro es enfermar, sí. Y qué complicado. Por supuesto. Entonces, sí, eso lo trasladé un poquito a mi hijo, ¿no? Este, hay poca ayuda realmente para casos especiales. Ahora estoy contento porque voy a empezar a trabajar con Save the Children, que, bueno, pues ayuda tanto a niños sanos, ¿verdad? Con problemas, pues de no poder estudiar, económicos, de no poder muchas veces hasta comer, ¿no? Hasta problemas de niños con discapacidades. Entonces, estoy contento porque me hicieron favor de invitarme a ser su vocero. ¡Ay, Ernesto! Entonces, estoy muy honrado con eso. Muy ad hoc. Sí. Oye, qué bien. Pues muy ad hoc y sobre todo muy comprometido porque, te digo, creo que estas vivencias que nos ha tocado experimentar, pues te das cuenta de qué importante es que haya alguien que te brinde ayuda, que te extienda la mano, ¿no? Por supuesto. ¿Crees en Dios? Tú, sí, claro. Sí, soy guadalupano al 100%. ¿Te ha hecho milagros nuestro Dios? Sí, sí, sí. Nuestro Dios y, bueno, la Virgen de Guadalupe para mí es muy especial. De hecho, no nos podíamos embarazar y fuimos a pedirle a la villa y llegó Barbarita. ¿Cómo cree? Sí, sí, sí. Oye, pero les hizo un milagrote porque fueron tres. Sí, sí. Cada uno fuimos a la villa y pedimos por que salgan sanos, por que estuvieran bien, etcétera. Y, bueno, siempre para mí ha representado mucho la Virgen de Guadalupe desde hace muchos años. Después me ha tocado estar prácticamente todos sus cumpleaños hace muchos años, los 12 de diciembre, muchas veces con Televisa, esta última ocasión con Telemundo. Entonces, bueno, pues para mí es una invitación importante en mi vida. Bueno. Oye, ¿ya son 16 años de casado? Sí, contentísimo. ¡Guau! Se ha pasado el tiempo de volada. De volada. Eras incasable. Sí, incasable no, pero... No había llegado la buena, ¿no? No había llegado. Ya te conté la historia que fue un... pues un momento que vi a Patty en Casa Carla Estrada. Que te llevó el fax, ¿no? Sí. Y un año después la vi. Y entonces, este... pues desde ahí no nos separamos. Entonces, hubo una conexión muy importante desde un principio. Es una gran mujer. Ahora ella diseña telas. Es diseñadora gráfica. Entonces, está muy contenta porque tiene muchas colecciones ya de diseño de telas y... Y cada quien compra esas telas para hacer chamarras, vestidos de niños, lo que sea. ¡Guau! Oye, y... a ver, dime si me equivoco. ¿Vía a Barbarita, tu hija, en alguna serie, en algo de... Silvia Pinal estuvo? Sí. ¿Verdad? Hice una actuación especial. Tu hija, Bárbara. Sí, te apretó Michelle Salas. Ah, claro, claro. Es Michelle. Este... Carla Estrada, sabes que, bueno, la adoramos todos en la familia. Ay, igualmente, claro. Y... sí, es maravillosa. Y, bueno, nos dijo, oye, pues que lo haga. Y lo platicé mucho con Pati. Y... y, bueno, recordamos mucho a todos los niños actores, ¿no? Algunos son... pues más conflictivos, otros los papás son difíciles. Dijimos, será bueno, ¿no? Y entonces dijimos, bueno, que aprenda lo que hace su papá, que entienda. Y sí, fue así, ¿no? Y después de eso le dije, ¿qué pasó? ¿Te gustó? Sí me gustó, papá, pero no creo dedicarme para eso, no. Ella es científica. Es, bueno, increíble para la escuela, pero le gustan muchísimo las ciencias. Mira, muy inteligente, ¿no? Muy inteligente, muy inteligente, muy preparada. Aparte, habla japonés, toca el violín, juega basquetbol, pero toma sus cursos de Stanford, de la Universidad de Stanford. Y tiene 15 años tu hija. De ciencia. Ajá. Entonces, digo, mi hijita, pues... Oye, ¿de dónde le viene todo eso? Pues en la pandemia estábamos viviendo en Valle. Ah. Era muy difícil para los niños estar, pues, frente a la computadora a 6, 7 horas. Teníamos, ¿sabes?, hay que inventar cosas. Sí, sí. Sí, complicadas, sobre todo para los más chiquitos, ¿no? Para Santi también, pero ella ahí me dijo, Oye, pa, pues, este, encontré este curso de Stanford. De la Universidad de Stanford, ¿cómo? O sea, una chamaquita. No, mi hijita debe de Stanford. Tu edad, no, 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 no te aceptan. Ajá. No, sí, pa, sí, sí, sí me aceptan. Pues hazlo, entonces, hazlo. Ajá. Entonces ella hizo sus videos, tienes que enviar videos, tienes que enviar un estudio, tienes que hacer unos exámenes. Ya me imagino. Sí, y ella lo hizo toda sola. Y entonces, este, pues, siempre toma sus cursos de Stanford. Entonces, es súper inteligente. Entonces, muy contento con eso. Y ahora está en la nueva serie de, de Carla Estrada también. De Gloria 3. Una actuación especial. Ajá. Pero creemos que, que es bueno que se empapen un poquito del ambiente que vive su papá. ¿Qué se siente ver a tu hija ya en la televisión sentarte como espectador? Después de que tantos años, durante 50 años de carrera artística, ahora te sientas del otro lado. Y no es que tú te vayas a ver en una novela, o conduciendo un programa, unos premios. No. Señoras y señores, me voy a sentar porque voy a ver a mi hija, a mi retoño. Sí, sí, sí. Actuar. ¿Qué se siente? Pues difícil. Hasta rojo te empone. Sí, sí, sí. Yo soy muy celoso, la verdad. ¿De verdad? Sí, sí, sí. Demasiado celoso. Demuestro inseguridad total. Debo aceptarlo, pero, ay, mi princesita. Y entonces, este, cuando la vi ahí, dije, Zack, no se vaya a dedicar a esto. Ay. No, le dije, yo decía, compate, por favor, que no se dedique a esto, por favor. Es una carrera maravillosa, me ha dado tantas cosas, pero, la verdad, sufres como perro. Mira. Sufres mucho y te presentas a situaciones difíciles. Ahora, te presentas también a situaciones maravillosas. Viajas, conoces, experimentas otras vidas, otras muertes. Mira. Es una carrera increíble que yo amo, siento una pasión constante por ella, pero, pues, nunca quieres que tus hijos sufran. Sí, pues, sí. ¿No? ¿Y qué se siente verla ya? No, bueno, también me da mucho orgullo. ¿Qué críticas? ¿Qué pensaste ya? Bueno, siempre fíjate que en todos los casos que se ha presentado esta oportunidad, sobre todo, pues, con Carla, me dedico a estudiar mucho con ellos. Les digo, tienes que llegar al foro, tienes que saludar a todos, darle su lugar, saludar a los camarógrafos, ponerte a sus órdenes, estar antes en el set, con las líneas aprendidas, etcétera. Entonces, pues, tratas un poco de enseñarles la disciplina también que implica este negocio, ¿no? ¿Cómo es predicar con el ejemplo? Digo, y tú lo has hecho siempre. Muchas gracias. Sí, pues, a mí me gusta, me costó aprenderlo al principio, ¿no? Uno es joven e impulsivo, pero yo a veces digo, pobre gente de producción, ¿cómo batallan? Sí, ¿verdad? Entonces, yo trato de estar siempre a la hora, siempre antes de que me hablen, este, siempre en el set, preparado, porque pues para eso vas, para eso te alquilas. Me acuerdo que alguna vez te escuché decir que no hay mal actor quien se aprende un guión, ¿cómo ves aparte? Sí, no hay mal actor, guión aprendido no hay mal actor. Ah, guión aprendido no hay. Sí, a Sergio Ramos. ¿Ves? Y, pues, es cierto, porque si llegas preparado, si llegas bien, si llegas con tu personaje bien entendido, bien estudiado, pues, este, ya tienes el 80% ganado. Oye, a ver, y es que son preguntas de mujer y de mamá que a las mujeres nos encantan. A ver, a ver, a ver, a ver. O sea, tú ya me dijiste tu punto de vista cuando viste a tu hija en la tele, pero tu esposa, Pati, ¿qué dijo? Pues, decía, ay, mi amor, ay, bebé, ay, bebé, pobrecita, sí, mi Pati hermosa. Claro, pues, este, también, digo, lo platicamos como todo, este, será bueno, será malo, sí, y llegamos a la misma conclusión que te platico, ¿no? Pues, es bueno que sepa lo que haces, cómo te desarrollas, el trabajo que cuesta. Claro, los medios, yo me imagino, uno quisiera estar ahí, ¿verdad?, ayudándolos, cuidándolos. Pero, por ejemplo, ahora con Emiliano, que también está en la serie. En la serie de Gloria, ¿verdad? Pues, llegó muy seguro, llegaba estudiado, ya se sabía su línea. ¿Cuántos años tiene Emiliano? 11, 11 añitos. ¿Y ya ha estudiado sus líneas y todo? Claro, sí, por supuesto. ¡Guau! Así es como tienes que llegar. Sí, ¿verdad? Y yo le decía, fíjate, yo me tardé como 10 años en hacer algo con Carla Estrada. Y tú, mira, ¿eh? ¿Y él está feliz? Se ríe, se ríe. ¿Él quiere? Sí, adora a Carla. No, 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 no creo, pero a él le gustó mucho. Ajá. Ay, pues, sí me gustó, está bien padre y... No, me gustó mucho. Ajá. Pero creo yo que los deportes lo llaman más, fíjate. ¿Cómo crees? Sí, es buenísimo para los deportes, para el fútbol soccer y para el fútbol americano. Buenísimo. ¿A qué equipos le va tu hijo? A la América. ¡Ah! A la América y luego me lo cambiaron a Cruz Azul, fíjate. Hijo, ¿cómo? Tremendo, tremendo error. Tremendísimo. Te voy a comentar algo. La vez que mis hijos empezaron a manejar, yo salí, les tomé foto, o sea, yo, ¡saluden! Y ya, así ya el carro para atrás, abren el portón, ¡saluden! Yo terminé llorando. Sí, claro. O sea, yo, mis hijos ya se llevaron el carro. Yo te entiendo perfecto. Son momentos contados, especiales, que nunca se nos van a olvidar. Nunca. ¿Y sabes qué hago yo? A ver. Que ahora mis hijos se ríen, pero antes me dicen, papá, ¿por qué haces eso? ¿Qué? ¿Qué? Pues, ¿cómo? ¿Cómo que por qué? Ay, papá. Todo lo que me han regalado, todo, lo tengo guardado. ¿Cómo crees? Todo. Hijo. Sus primeros exámenes, lo que hicieron en el kinder. Claro, claro. Todo. Tengo cajas y cajas y cajas y cajas en una bodega, clasificado por años y por niños. ¿Tanto así? Y me dicen, ¿pero para qué quieres eso, Pati? Y me dicen, pero, pero, bebé, me dice mi esposa. A veces me dice, peor, pero, bebé, de cariño. Y entonces, le digo, imagínate qué padre para ellos. Bueno, bueno. Cuando, pues, nos moramos, ya nos temo, lo que sea. Sí, 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 sí. Y pues, saquen sus cosas. Sí, por supuesto. Recuerden. Creo que la familia es muy importante. Fíjate que me acaba de pasar algo padrísimo. A ver, a ver. Me compré una computadora porque lleno las computadoras. Entonces, pero a la semana se llenó. Le digo, no, mi hijita, ¿cómo? La acabo de comprar. ¿Qué pasó? Se duplican cosas. Entonces, ella me ayuda. Y nos encontramos la historia de la familia de la guardia desde mis papás de su noviazgo. Luego se casar, ¿no? Ahí está todo. Bueno, qué increíble. Mi hija, Pati y yo llorábamos. Llorábamos. Claro, claro, claro. Y aquí tú a Jabu y, bueno. Entonces, qué padre. Bueno, bueno. Yo soy más romántico, ¿no? Ajá. Pero creo que a ellos les va a gustar mucho. Oye, ¿qué tal esas tardes en donde, por azar desde el destino, no quiere salir la familia, sacan los álbums. Es decir, que antes usaban los álbums, te cuerdas, ¿no? Claro, claro. Eso hacíamos muchísimo con mi mamá. Es padrísimo. Mira, mira. Con mi mamá. Fíjate que, bueno, les platico al público que mi mami se me adelantó hace un año apenas. Ha sido muy difícil para todos. Sobre todo, sí, gracias. Pues para mis hijos, porque traté de que la disfrutaran mucho. Entonces, iban, nos reíamos, nos carcajeábamos siempre, siempre, mínimo una vez a la semana. ¿Cómo la decían a la abuelita? Abu, abu, su abu. Abu, entonces, jugábamos Parcacé, que a mi papá le gustaba el Parcacé. ¿Al doc? Sí, al doc, al doc, adorado. El mismo Parcacé que usaba de joven, ¿eh? Sí, ahí lo tenemos. Y entonces, bueno, la disfrutaron muchísimo. Luego, cuando se enfermó, pues pudieron despedirse. Entonces, yo, para mí la familia es muy importante, ¿no? Y esos álbums, uy, bueno. ¿Verdad que sí? Sí, mi mamá le dijo, uy, aquí estaba yo. Y entonces le dije esto a tu abuelito. Bueno, unista de 48 años de amor, fíjate. ¡Wow! Y entonces, salía mi mamá y la veía. Y la veía a lo lejos y ya se iba. ¿Ya se conformaba con eso? Sí. Y después, creo que desde un año, la seguía, ¿no? Y después de no sé cuánto tiempo, mi mamá se dio cuenta. Y bueno, era como un idío, ¿no? Maravilloso, sí. Claro. Hasta que un día mi abuela los encontró en la calle. ¿Y entonces? ¡Oh! ¡Casi mataba mi papá! Atrevido, ¿no? Y entonces mi papá le dijo, no, yo quisiera que me diera permiso de visitar a Yolanda. ¡Claro que no! Por favor, quiero hablar con su esposo. ¡De ninguna manera! ¡No! ¡Claro que no! Y entonces después de muchos años, coincidieron con un amigo en común. Y entonces hacían sus tardes de música. No sé cómo las llamaban, pero se sentaban las mujeres de un lado. Las tardeadas, ¿no? Sí, las tardeadas. Se sentaban los hombres del otro. Y la mamá de la casa en medio. Y entonces ahí estaba el tocadiscos y escuchaban la música y se veían. De repente, pues todo el mundo estaba esperando la hora de cenar y pues ahí te acercabas, ¿no? Las dabas la mano, ¿no? Sí, algo, ¿no? Tantito la rozaba, sí. Y entonces en una de esas le dicen, papá, ¿cómo está, Yolanda? ¿De usted? Sí, claro, pues imagínate el año, ¿no? Y entonces, este, no me sirve ensalada. Ay, no. Sí. Sírvase usted, le dice. Pero, ¿cómo? Sírvame, por favor. No, sírvase usted. Y entonces ese fue su primer encuentro. ¡Qué historia! Y bueno, fue una historia de amor de 48 años. Ahora sí que hasta que la muerte nos separe, ¿verdad? Hasta que la muerte nos separe, sí, sí, sí. Pero qué bonito amor. No, bueno, contados así, ¿no? Y entonces siempre con Pati yo digo, mira qué padre. Pero también estamos convencidos de que el amor se tiene que trabajar y se tiene que cuidar y se tiene que buscar y renovar y etcétera, ¿no? Y como dicen, regar y cuidar. Claro, claro. Sí, ¿verdad? Y es de dos, ¿no? Sí, claro. Y en este caso de cinco también. Bueno, sí. Pues, este, yo a veces digo, fíjate, te voy a comenzar algo. A ver. Mi hija ya tiene 15 años, entonces yo me pongo a pensar, ¿se me va a ir a los 18? ¡Cállate! Entonces digo, tres años, se pasan volando. Entonces yo la veo, la agarro, papá, no te vayas. Me dijeron, pues estoy aquí arriba en mi casa. ¡No, yo voy contigo! Sí, es cierto. Y Pati me dice, déjala. No, bueno. No, quiero estar con ella, ¿no? Sí, sí. Y entonces, bueno, nos llevamos súper bien, pero sí, debe ser muy difícil cuando un hijo se te va. ¿Cómo no? A estudiar, a no sé qué. A seguir su vida, a volar. Sí, sí. Yo creo que cuando los hijos se van, ahora sí que como la película, es que hicimos bien el trabajo. Pues sí. Es que les toca. Imagínate, tenerlos todo el tiempo ahí no se debe. Se vuelven independientes. O sea que, bueno, les das armas para eso, ¿no? Para que puedan disfrutar su vida de una manera responsable, de una manera controlada, etcétera, de acuerdo a los valores que les he enseñado. Tu compañera de toda la vida va a ser Pati. Es Pati. Sí, sí. Ahí sí, ¿verdad? Siempre decimos, no, pues ahora que se vayan, no me digas. No, no toques ese tema. No me digas. Oye, yo quiero tocar un tema encantador que compartiste en las redes sociales, que me pongo de pie. A ver, a ver. Tu hija cumple 15 años y el vals lo baila contigo. Claro. No, qué papá tan padre eres. No. ¿Cómo gozas esos momentos que a nosotras, bueno? No, lo gozamos todos en la familia. Ajá. Es importante que un año antes dijimos, Pati, yo, pues ya va a cumplir su 15 años. Y platicábamos con ella, mi hijita. Ahora, una mentalidad de una niña de 14 es totalmente diferente a cuando cumple 15. ¿Ah, sí? Sí, y en un año cambia, ¿no? Ajá. Porque van madurando, etcétera. Y entonces yo le decía, bueno, cuando lleguen tus 15 quieres un carro. Sí. ¿Quieres un viaje? No. Quiero fiesta. Ah, sí, desde un principio dijo. Bueno, entonces la fuimos planeando, la fuimos disfrutando. ¿Tú también? Claro, por supuesto. Ay, qué padre. Sí, proveedores y esto. Entonces, pues fue como un momento familiar muy importante, muy importante. Mis hijos se prepararon para bailar con ella también. Sí, ¿verdad? Claro, sí. Es que eres afortunado porque los chamacos ahora te mandan por las cocas. Pues no, Fíjate. O sea, ve que quiera bailar con los hermanos y el papá. No, mis hermanos, mis hijos estaban felices de bailar con ellos. Con su hermana la adoran. Y también tu hija, ¿verdad? Bailar con sus papás. Sí, claro. No, pa, y a ver, le enseñé a bailar vals. Y entonces bailábamos cungue y ensayábamos en las tardes. Claro, fue muy padre la planeación también. Ajá. Y fíjate que yo decía, bueno, a lo mejor sus amigos y sus amigas pues van a estar como alejadas de esta situación como sin entenderlo. Sí, ¿verdad? Pero no, 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 no. A todos les encantó. Ahora todo el mundo quiere fiesta de 15 años. Y quiere que su papá baile, ¿verdad? No, eso salió, ¿sabes cómo? Porque Pati me dice, hay que poner un columpio de quinceañera. ¡No! ¿Cómo crees? Y sí, mi amor, fíjate. Todas las señoras quieren sacarte foto contigo con el columpio. No, no, no. Claro, Ernesto. No, no, no. Bueno, pues pusimos el columpio. Ya sabes que lo que dice la mujer... Bien hecho. Ahí se hace. Ajá. Y entonces, pues fue emocionante desde la entrada, ¿no? Que ver todo eso, la decoración, los nombres, Barbie. Fue muy emocionante para toda la familia. Y luego yo ya le tenía una tradición, ¿no? Que es el peluche. Que hay que dar el último... Sí, le hace un peluche, que es el último... El último regalo. Pero ese lo va a acompañar durante su principio, el camino del principio de ser mujer. Ajá. Entonces mi mamá, su abu, adorada, el día de su bautizo le compró un osito. ¿Y era ese? Ochi. Y lo tuvo hasta los catorce y medio. Ay. Y entonces, ya que no le hacía mucho caso, pues yo lo agarré y lo guardé, ¿no? Ajá. Entonces ese día le dije, mira, te traje a alguien que ha vivido contigo, alegrías. Ay, qué emocionante. Ay, ya empezó. Y también penas, este, algunas veces lloraron juntos. Y ahora, pues te va a acompañar de otra manera en este camino a convertirte en mujer poco a poco, ¿no? Que empiezas el día de hoy. Y entonces, bueno, pues todo el mundo estábamos llorando. Ya ahorita ya me dieron ganas hasta de llorar. Sí. Y fíjate que fue muy padre, porque todos sus amigos y amigas, pues reaccionaron padrillo. Porque se quedaron así. Y después Carla Estrada en la mañana me habló. Me dice, ¿ya tienes zapatillas? No, Carlita, yo creo que las zapatillas no. Pues esas se me han... Ah, claro que sí. Y dice, porque es una tradición padrísima. Y este, no se las va a poner, pero... Es una tradición. Sí, es una tradición. Y entonces, este, ahora le va. Y ella me llevó a las zapatillas. Entonces, nos paramos en el centro de la pista. Y le empiezo a hablar. Y entonces, se hace cuenta que todo el mundo desapareció. Y le habla a mi hijita, así cuando era chiquita. Ay. Llegué un día y me dice, me quiero casar contigo. Ay. Y bueno, y Pati ofició, se vistió de blanco. ¿Cómo? Tantas cosas, sí. Vieron, nenita, de cinco años, cuatro años. Y todos esos momentos te van pasando en la cabeza. Y bueno, empecé a chillar. Y todo el mundo empezó a chillar. Pero de felicidad. No, bueno. Increíble. No, no, bueno. Me acuerdo y me emociona mucho. Y entonces le di sus zapatillas. Y este. Pero como un símbolo, ¿no? Sí. Un símbolo muy padre. Y disfrutamos mucho. Acabamos tardísimo. Ajá. Súper divertido. Sí, súper divertido. Que fue uno de los días más felices de su vida. Y el de ustedes. Sí. Sí, sí, definitivo. O sea, son esos premios que te manda Dios. Sí. Y que son contados. Qué chillón, van a disculpar. No, no. Yo no debo de llorar, pero qué bonita historia. La felicidad. Fíjate que, pero cuando ves a tu hija que se va a convirtiéndome en mujer, ay, sientes mucho orgullo, pero también, pues, es difícil. Oye, ¿y esto qué es tan trillado de decir? ¿En qué momento? Creció. Pues, ¿en qué momento? ¿Cómo pasó? Bueno, es más, te voy a decir, el año pasado fuimos a Acapulco. Ajá. Veo las fotos, son unos niñitos todavía, y ahorita los veo y, pues, ya están empezando a ser hombres y una señorita. Sí, sí, sí. Entonces, digo, ¿en qué momento? ¿Verdad que sí? Y a veces en las noches, Pati también llora porque, ay, los extraño cuando eran chiquitos, pues, sí, yo también. Cuando los podía abrazar uno. No, son muy cariñosos y llegan y son de verdad niños muy buenos, pero, pues, uno como papá, pues, ahora entiendo a mis papás, ¿no? Sí. Que llegan, mi hijito, y dicen, ay, papá. Sí. Pues, sientes que se te van, que pronto van a emprender su vida al 100%, pero bueno, pues, que sea con buenas bases. Uno, bueno, y teniendo un papá y una mamá como los que tienen. Tan chillones. No, tan hermosos, tan dedicados. Sí, nos gusta mucho dedicarnos a que sean una mujer y hombres de bien, ¿no? Así fueron en tu casa, así te educaron. Sí, sí, un poco a la antigua, dicen ahora. Sí. Pero yo a veces digo, pues, qué padre era la antigua, porque de repente, pues, yo veo a muchos muchachos, afortunadamente no los amigos de mis hijos, pues, como muy desbalagados, ¿no? Sí, muy perdidos, ¿verdad? Como nada más con el chofer. Sí. Entonces yo digo, pues, ¿dónde están los papás? Y creo que, sobre todo a ciertas edades, hay que estar ahí, ¿no? Hay que estar con ellos, hay que aconsejarlos, hay que platicar con ellos. Por ejemplo, en la pandemia empezamos una tradición muy padre. Voy a decir, una hora de platicar. Ah. Ay, papá. No, una hora, entonces nos sentábamos, y al principio pasamos. Y ya el segundo día, de todo platicábamos. Y cero celular. Cero celular, cero computador, nada. Qué padre. Cero tele. Qué padre. Pues, eso como que nos dio esta costumbre de platicar mucho, ¿no? Incluso antes de la pandemia lo hacíamos, pero ya es como una disciplina que también tienes que formar, las disciplinas se forman. Oye, porque tu papá fue doctor. Sí. Entonces el doctor no tiene hora de entrada ni de salida y en cualquier momento se va. O sea, no es de que, ah, tu papá va a llegar a tal hora y los fines de semana. Tú viviste eso en carne propia, lo que es un doctor, ¿no? Sí, tenía no sé cuántos trabajos. Siempre se preocupó mucho de darnos educación. Las escuelas, la mejor. Ah, ¿sí? Sí, sí. Entonces, pobre, pobre de mi papá, llegaba, casi, ya llegué vieja, ya me voy vieja. Sí, 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 sí. Y entonces se acostaba 15 minutitos así. Y, ah, ya, se cambiaba y ya se iba. No, sí era bien, bien trabajador. Y, bueno, mi mamá maravillosa también. Amorosa, ¿verdad? Sí, amorosa. Una gran mamá. Siempre, a todo dar y muy alegre, muy alegre. Siempre, toda la vida se carcajeaba y por eso se carcajeaba con mis hijos, pero al máximo. Y, pues, jugaban de todo y muy padre. Pero sí, vivimos ese tipo de familia y es un poco la que tú replicas, ¿no? Sí, verdad. Oye, vamos a cambiar de tema porque yo me podría, bueno, quedar con lo que nos estás contando emocionada y podríamos hablar de más. Pero, a ver, ahora cuéntame esa parte en donde eres un gran empresario. Gracias. Ahora, ¿hay algo más en Valle de Bravo? Sí, sí. Cuéntame esa historia. Qué padre. Pues, fíjate que Valle de Bravo, gracias. Valle de Bravo para mí ha sido muy importante en mi vida. Voy desde hace muchísimos años. Y, bueno, pues, ahí ha sido también una historia importante con Pati, con mis hijos, etcétera, ¿no? Y entonces presento esta oportunidad de regresar un poquito de ese amor que tengo hacia Valle de Bravo con un lugar que es espectacularmente bonito. ¿Qué se llama? Dipao Club. Dipao Club. Es un bar centro nocturno. Ajá. Apenas abrimos el 17 de diciembre y hemos llevado a muchos comediantes, este, a muchos DJs. Carla Estrada me hizo favor de inaugurar. Sí, cortó listo a Nobilo. Estuvimos muy a gusto ahí y a la gente le ha gustado muchísimo. Entonces, estoy muy contento. Ajá. Muy agradecido de que el público, pues, vaya, se divierta ahí y pase un buen rato. Y es un lugar de mucha calidad, la verdad. Mira, qué padre. Oye, porque has sido villano. Sí. Has sido bueno. Sí. Has bailado. Sí. Sí, sí, sí. Has conducido. Sí. Has sido mensajero. También. Hemos sido colegas. Sí. Has sido reportero. ¿Qué te falta? No sé, te he sido productor. Productor también. También director, claro. Estudiante, otra vez me volvió a meter a la escuela después de mucho tiempo. Pues, me faltan muchas cosas. Yo creo que quiero producir varias cosas. Quiero actuar dos personajes que me encantan. Napoleón, bueno, aparte de Jesucristo, ya te lo había platicado. Quiero seguir conduciendo mucho. Me encanta conducir, fíjate. Ahora, platicaba con César Lozano, un gran amigo, un gran conferencista. Le digo, fíjate, César, que quiero dar esta conferencia. Pero si tú lo llevas haciendo años. No, digo. Conducir, eso es estar arriba. ¿Y qué conferencia quieres? Ahora estamos con una que se trata sobre los miedos. Fíjate que estuve, primero, con una experiencia de una TED Talk, que para los que no sepan qué es una TED Talk, es una conferencia internacional muy importante que se ve en muchos países, que debe durar 18 minutos. No más. No más, ni menos. 18 minutos, si no, ni te suben a la plataforma internacional. Y son pláticas de todo. Y yo escogí Actúa como un ganador. Entonces, ahí doy una receta de cómo actúo en mi vida para ser un ganador. Pero no nada más en lo profesional, sino en la vida, en tu vida personal. Y entonces platicábamos mucho con César de eso. Dice, tú tienes que dar tus conferencias, tú tienes que dar tus conferencias. Tú eres maravilloso en el escenario. Y sí, me gusta muchísimo. Entonces, he ido a varios cursos con él. Ya, en eso, ya. Bueno, ahora le empecé. Me puse a escribir y dije, ¿pero sobre qué? Y dije, ¿qué se ha presentado constantemente en mi vida? A ver. Los miedos. ¿Cómo crees? ¿Raro? ¿Todos tenemos miedos? Sí, 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 sí. Nada más que los debes de vencer o muchas veces te sobrepasan. Y reconocer, ¿no? ¿Qué sucede? No nada más en tu cuerpo físicamente, químicamente. Sino en tu vida, ¿no? Debes de vencerlos para poder superarlos. Debes de entenderlos. Y es un poco el paralelismo que ha pasado en mi vida, pues, con la vida de todos los espectadores. Entonces, de eso se trata la conferencia. Oye, nos va a aportar muchísimo, ¿no? Está muy padre, la verdad. Muy divertida, pero además se queda como, ¡guau! Sí, por supuesto. Entonces, ya pronto la vamos a estrenar. Ya la hemos probado, pero no le ha terminado al 100%. Ya tenemos fechas vendidas. Oye, yo tengo un gran amigo psicólogo que seguramente muchos conocen, Mario Guerra, en donde dice que el miedo no es malo. Al contrario, el miedo te previene. Te previene y te mueve. Y te mueve, ¿verdad? Sí. Fíjate que hay mías malentendidos que te paralizan. Sí, sí, sí. Eso es lo que no debe pasar, ¿no? Ajá. Mientras tú analices una situación. El otro día, fíjate, pues, siempre lo relaciono a mi familia, pero platicaba yo con Barbie. Y me dice, ¡ay, pa, es que eso me da mucho miedo! A ver, vamos a analizar por qué te da miedo. ¿Qué sucede? ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? Y entonces, eso también, ¡ay, mira qué interesantes los miedos! Y eso me fue llevando también, poco a poco, a esta conferencia. La veremos pronto, entonces. Muy pronto, sí. ¿Cómo la vamos a ver? ¿En dónde se va a ver? Bueno, solamente en las fechas vendidas, las fechas que me compren, ¿no? Esos son en vivo. No sé si más adelante la haga grabada o no, pero esta ocasión será en vivo. Y lo que sí vamos a ver también en vivo es El Tiempo Vuela, que lo retomo ahora. Estoy contento. Ajá. A ver, cuéntanos. Bueno, dije, 50 años para mí, ¿qué ha sido lo más importante? A ver. Pues, este, la televisión, pues la celebré un poco con Corona de Lágrimas, ¿no? Este, el cine, pues viene una película que hice en España y aparte tengo muchas ganas de hacer cine. Pero el teatro, dije, ¿qué ha sido lo más importante para mí? Pues, todas las obras te nutren, te dan una... Sí, sí. Te dan una... Te aportan. Sí, te aportan, pero esta que presenté 13 años con mucho éxito, que nació muy pequeñita y fue creciendo, la quiero retomar, fíjate. Es muy rico estar en el escenario, una hora veinte, una hora y media. Sí, sí, sí. Sí, tú solito, con dos sillas. Qué seguro eres. Me encanta. Qué seguro... Yo para la calle siempre tengo que andar con alguien, ahora imagínate en un escenario arriba con mucha gente. Qué seguro eres. Pero, ¿sabes qué? Es padrísimo porque poco a poco vas sintiendo cómo agarras al público. De repente te están yendo y te aprietas tantito. Otro chiste por acá. Entonces, vas un poco haciendo la obra diferente cada día, porque pues yo la adapté. Y depende de todo de ti. Sí, depende de todo. Todo. Tienes que poner las sillas, pues donde te da la luz, etcétera. Son cosas técnicas también, pero tienes sobre todo que sentir al público, que sentirlo como está. Y de repente hay casos muy especiales, como por ejemplo, me acuerdo muy bien, en Tuxtla Gutiérrez nos presentamos en un teatro. No, todo el mundo estaba comiendo. Pero no te creas que un sanguchito, no, no, así de canasta. Qué incómodo, ¿no? Todos. Entonces, pues es la tradición aquí, yo qué sé, ¿no? Pero yo solito. Y entonces yo luchando dije, no, pues tengo que hacer algo. Y entonces, pues me metí entre el público y poco a poco vas resolviendo, improvisando también, porque de repente pues pasa que se va una luz, que no entra el sonido. Pues en todos esos casos estás tú solo. Me acuerdo muy bien, este, Jerry Gross, mi socio y amigo, este, me dice, compadre, tenemos un, este, no te vayas a enojar. ¿A qué caray? Ah, no, ya empezamos mal, digo, Jerry Gross. A ver, dime de una vez. ¿Qué, Pacho? Pues te vendí una función, pero en el Festival de la Policía. ¿Qué? Le dije, pues tú estás loco. ¿Festival de la Policía? ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? Es una obra íntima, padre. No, compadre, pero pues va a estar muy bien. Ay, compadre. Me rogaron que se las venden. Pues ahí me tienes tú, este, ahí tienen todos los caballos de la Policía Montada. Entonces entre caballos, entre público. Hijo. Ya salen los elotes y no. ¿Y qué pasó? No, pues poco a poco se iban quedando, 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 hasta que acabó. Y yo dije, ya, le hice. Bueno. Y nos fue muy bien, pero de repente presentas ante... Son grandes retos, ¿verdad? Son grandes retos, sí, sí, sí. Y te puedo hablar de muchas otras cosas que nos han sucedido ahí, pero muy padre. Por ejemplo, acabamos en una gira por el norte de la República, en un teatro de 12.000 personas. ¿Con esta puesta? Sí, claro. Que no es lo mismo estar en el Poliforum Cultural Siqueiros, ¿no? Que tienes a la gente a esta distancia, pues que un teatro de 12.000 personas. Sí, 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 sí. Entonces, este, pues es muy diferente tu proyección como actor, etcétera. Y bueno, nos fue muy, muy bien. Pero empezamos en una cancha de básquetbol, fíjate, ya te lo había platicado. Sí. Oye, ¿y cómo terminas, eh? ¿Exhausto? Exhausto, sí. Exhausto, pero muy contento. Y también, después de cada función, yo tengo que sentar y un poco repasarme. ¿Qué pasó? ¿Qué siento? A veces, Pati me habla, ¿pero dónde estás en el teatro? Pero si acabaste a hora y media, ¿estás bien? Sí, sí, nada más necesito un tratito solo. Oye, ¿y el típico de le preguntas a alguien, lo hice bien? ¿O tú sabes tú internamente? No, tú sabes, tú sabes. ¿Sí? Se te fue de este público en este momento. Fue una función redondita. Tú sabes, tú no necesitas preguntarle a nadie. Este, muchas veces preguntas por inseguridad. Sí, sí, sí. Oye, ¿tuve bien? ¿Te gustó? Sí, 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 la regué. Tú sabes, ¿no? Tú sabes realmente, no, sobre todo después de tantos años, ¿quién te va a decir mejor que tú? Pero, pues es muy disfrutable, es muy padre, muy padre. Qué emoción, qué gozo. Sí, sí. Vamos a terminar con el licenciado Ancira. El licenciado Ancira, sí. O sea, qué muerte, qué final. Sí. Qué energía, qué actuación. No, yo no me quería morir, debo confesar. Es más, iba y le decía, güero, güerito. No me lo hagas, no. ¿Por qué se tiene que morir? Y me decía, tú sabes que después de lo que has hecho, te mereces no morirte. Entonces, ya me quedaba yo callado, porque, pues, ¿qué dijo? Pero muy padre, porque fue muy intenso. ¿En cuántos días? En cuatro días. Fíjate, fíjate. En cuatro días, entonces, este... ¿En cuatro días para tu final? Yo me acuerdo que teníamos que terminar a las nueve, y eran ocho y cuarto. Y yo, no, Juan Carlos, mañana la hacemos toda junta. Ajá. No, mira, ahorita ya tengo a los policías. Bueno, órale, va. Y entonces yo estaba así, corte, a los dos de mañana. Ay, ¿no? Y de por sí tienes que llegar a tu casa y como quitarte el traje del personaje. Y estar un momento contigo y ya entras, ¿no? El papel de papá, de esposo. ¿Se puede llegar y cambiarte el papel del traje? ¿Tienes que? ¿Tienes que? Porque cuando no, pues, imagínate tú que llegue Rómulo a decir ahorita a tu casa. No, 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 no hagas esto. No, no, ni debo... Es que sí, sí me ha pasado. Sí te ha pasado. De repente llego yo y... ¡Patricia! ¿Pero qué te pasa? ¿Estás bien? Ay, no, sí, espérate. No, sí, no, no, perdón, perdón, perdón. Y entonces, pues, eres un ser humano. Sí, ¿verdad? Acabas de matar a un tipo y de aprisionar a otro para romperle la cara y... ¡Romperle a su madre! Sí, ponerle a su madre, ¿no? Diría Rómulo a decir... O entrar en quiebra a tu enemigo, no sé, pero... Son emociones muy intensas. Bueno, y entonces ese día, pues, al otro día continuó tu papel. Al otro día continuó y fueron cuatro días. Fue pesado, pero fue muy padre. Entonces, me acuerdo muy bien que toda la gente me dice, ¿pero cómo le jalaba usted el pelo a la niña, no? Ajá. Y entonces, este... Malo. Le enseñé cómo no lastimarla, ¿no? Y parecía real. ¿Cómo es no lastimarla? A ver, dime. Pues, ella tiene que agarrarte. Ajá. ¿Sí? Tú nada más la agarras, por ejemplo, aquí, ¿no? Entonces, ella tiene que agarrarte acá. Este es su pelo. Ajá. Entonces, bueno, son técnicas nada más, pero se ve padre. Se ve súper real. Sí, sí. Lo disfrutamos mucho. Y entonces estábamos llori, llori. Eso como actor te afecta. Bueno. Claro. Bueno. Bueno, yo debo... No sé si... Bueno, te lo voy a platicar, pero... El día que me morí... Ajá. Yo lloraba en la noche. ¿Cómo? Me decía, Pate, ¿estás bien? Es que te ayudo... Me abrazaba. No sé, le digo... Es que, bueno, lo que estabas cargando. Estaba llorando. Pero como desesperado. Y pues todo tiene que ver, ¿no? El meterte, el disfrutar también, vivir otras vidas y vivir otras muertes. Pero, este... Pues es lo padre de la actuación. ¿Y cómo calmarse? ¿Cómo terminar ya con ese papel y decir, ya se acabó? Pues muchas veces puede ser sencillo. Y otras veces depende del día de las escenas. En cine, en teatro sobre todo. ¿Se puede ir al psicólogo? ¿Has ido al psicólogo para terminar un papel? Para hacer una historia. Eso, pero... De repente está un medio loquito. No, no, no. Es que la entrega que tuviste con el licenciado Alcina fue muy desgastante. Sí, fue padre. Pero sí, sí, sí. De repente... Bueno, he ido hasta que... Hasta para ayudarme a crear un personaje. Mira. ¿Quién lo puede intentar? No nada más a componerte tú, sino... Sí, 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 sí. A ver, y entonces muchas veces tú estás analizando al psicoanalista. O sea, pásate para acá, ¿no? Y entonces ya después les digo... Ay, qué desgracias, eso me hiciste. Mira qué interesante. Sí, muy padre, porque... Bueno, no nada más lo físico. ¿Qué le ha pasado, por ejemplo, al personaje de Rómulo Ancira? Ajá. Desde niño, ¿no? ¿Qué le sucedió? ¿A qué obligaciones lo sometieron? Sí. ¿Por qué es así? Entonces todo eso lo tienes tú que realmente asumir para poder improvisar, para poder disfrutar, para poder decir las cosas como lo diría ese personaje. ¿Enterraste ya al personaje? Pues un poco lo extrañas, ¿no? Fíjate. Pero tienes que enterrarlo y tienes que seguir adelante, porque... Pues si no, imagínate, te vuelves medio loco. Extraño tanto a tantos personajes, pero así, entrañablemente. Que, ay, me encantaría seguir grabando esto. Pobre joventud. Pobre joven. El Pancho de Quinceañera. Bueno, sí. Por ejemplo, el Pancho. ¿Cómo no aproveché más el Pancho, no? Jamás me imaginé los límites de ese personaje. Hasta dónde me hizo favor de llevarme Pancho, ¿no? Las puertas que me abrió. El de Alondra también. Alondra, claro. Era increíble, increíble. Porque era esta psicología de un hombre atormentado por tener dos hermanos con síndrome de Down que tenía que esconder. Y luego la mamá, no, bueno, muy padre. La antorcha encendida con Ignacio Allende también. De época. Bueno, me encantaba. Humberto Peñalver y Bristay. ¿Te acuerdas? A ver, ¿cómo era? Que vendía a mi hermana. Le decía, tú cállate. Tú eres mi hermana. No tienes derecho a hablar. Acuérdate que soy un Peñalver y Bristay. Adelita, sí, ¿no? La Adelita. Pero sí, hay tantos personajes entrañables que extraño mucho. Ay, no, pero es que este es encantador. No me veas porque no quiero que me veas como en Siria, pero es encantador. Es encantador. ¿Verdad? Fíjate que yo ahí me planteé un reto. A ver. Quiero hacer un desgraciado, pero que adores. Y entonces, fíjate, no te voy a decir quién, porque seguro sabrías quién es, pero me basé en un cuate que era un pillo. Ajá. O sea, lo adorabas. Y se vestía impecable, ¿no? Anillos, tenía mundo, y también fumaba puro. Ajá. Y lo adorabas, pero era un hijo de su madre. Un desgraciado. Dije, yo quiero que adoren a este personaje. Y creo que así fue. Sí, ¿verdad? ¿Y el anillo dónde quedó? Bueno, bueno, todas esas son de utilería y todo, pero este... Hasta que me caía gordo el anillo. Siempre me quedo con algo de cada personaje. ¿Ah, sí? Sí. En esta ocasión me quedé con el anillo. ¿Ves? El anillo era clásico. De gracia yo no tengo la espada, por ejemplo. Ajá. Del Pancho tengo la ropa. Tengo las botas de Pancho. ¿Cómo, Cris? No, bueno, sí, padrísimo, padrísimo. Tengo la cruz de Pancho, que esa me la regaló mi papá. Entonces, de cada personaje tengo ciertas cosas y todo lo tengo guardado. Ya tengo cajas y cajas con los de mis hijos también. Oye, pues 50 años de trayectoria. ¿Tú no has dado alguna vez algún autógrafo que te hayan pedido? Pues sí, creo que he cometido ese error, ¿eh? Mira, que se siente feo. Acuérdate lo que te vio. Horrible. Horrible. Y pido una disculpa si alguien se lo hice, pero pues sí, en algún momento creo que sí, sí lo he hecho. Y en este proceso de entender la fama, que también es tan difícil, ¿no? Porque en la calle, bueno, ya me imagino las fotografías. Sí. Con el celular que todo el mundo traemos. Es muy padre, es muy padre. Es algo que me encanta que se me acerque la gente, que me pide un autógrafo que te platique. Y fíjate que el otro día estaba platicándole a Víctor y a un periodista, este, creo que fue en arte, no me acuerdo bien el lugar, pero, este, pues llega una chiquita, ¿no? Ay, Ernesto, hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Vea, un autógrafo, sí. Y me dice, oye, mi mamá quiere una... Sí, claro, claro que sí. Entonces, este, llega la mamá, ¿no? Ay, estamos ahí porque no la queríamos, no queríamos molestarse. No se preocupe, se me ven, se van a fotos. Ay, qué... Oiga, mi mamá quiere una autógrafa. O sea, la abuelita de... ¿Y tú la niña? Sí, cómo no. Y entonces, pues llega la señora. Ay, mi hijito, Ernesto. Sí, señora, gracias, venga, hace una foto. Y yo, no, de este lado, pero bien, ¿no? Y, no, 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 cállate. Y dice, fíjate que mi mamá queda... No, 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 no. ¡Te amo! No, yo lo dije. No sabía si desaparecerme o si me estaba bromeando. No, sí, claro. No, eran las cuatro generaciones que iban de compras. No. Y la pobre señora, ya no podía... Ay, señora, mire, qué linda. Y entonces ya me fui así como... Y dije, no, pues mejor tómalo por el lado bueno. Oye, las cuatro generaciones te superarche. Sí, muy linda. No sé. Pero entonces... Muy buena historia, ¿eh? Pero fíjate que así, bueno, tengo varios, pero... Este, esa me llamó mucho la atención porque eran las cuatro generaciones. Fíjate que cuando yo conocía a Pati, tenía una foto así de las cuatro generaciones, ella. ¿Sí? ¿Qué crees que me pasó? Y le digo, vete una foto esa. Teatro en puerta, entonces. Sí. Teatro en puerta. El monólogo, el tiempo vuela. Ojalá que me acompañen cuando estemos ahí en el Teatro Centenario de Coyacán. Está muy cómodo, tiene un buen estacionamiento, un lobby padrísimo. Y el teatro está muy, muy a gusto, muy bonito. Ernesto, ¿qué entusiasmo? Te quiero regalar una piedra. Muchas gracias. Ay, todavía tengo mi piedra de la vez pasada. Ah, pues, a ver. Quiere una de estas, no voy a llevar una de estas. ¿Qué pides hoy, mi querido Ernesto? ¿Qué quieres? Yo pido felicidad para mis hijos, para mi esposa, salud. Y que nos mantengamos muchos años más en esta carrera, pero con el mismo entusiasmo, ¿no? 50 años, a veces yo digo, ay, ya son muchos. Me empiezan a pesar y digo, no, qué padre que siga, pues, protagonizando, antagonizando, haciendo cosas en teatro importantes, en cine. Entonces, eso no se paga con nada. Por supuesto. Entonces, ese es mi deseo. Sin ninguna cirugía. O sea, estás impecable. Muchas gracias. O sea, te ves mejor cada vez que te vemos. Ay, gracias. O sea, eres joven siempre y bello y encantador y charlas, bueno, como pocos. Me encanta, me encanta seguir vigente. Sí, verdad. En este, me encanta. Te agradezco lo que me dices. Creo que eso también te hace sentir joven por dentro y se refleja, ¿no? En la felicidad, creo yo. Por supuesto. Despide a licenciado Ancira. No. Dile algo, licenciado. A licenciado Ancira. Quiero compartir un detalle muy bonito. Hicieron un favor de regalarme una piedrita tan bonita. Seguramente un fistol. Haré un fistol de esta piedrita. Sí. Nos vemos pronto. Adiós. 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 Te quiero mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Cristóbal Franco, como siempre. Paco, gracias. Nos vemos la próxima semana. Tremenda entrevista. Gracias. Muchas gracias. Qué padre platicas. Qué vano. ¡Suscríbete al canal!